Y continuamos con mucho más Tach y estamos ahora en el bloque de talentos tucumanos. ¿Con quién estamos ahora? Con Octava Tucumán. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para ustedes y para todo el equipo de trabajo. Bienvenidos chicos. Es la segunda vez que nos reciben. Es la segunda vez. Es un honor conocerlo a él ahora en esta oportunidad. Así que, maestro, va a ser varias veces que nos vamos a ver. Así que, chula, nata, como la vez pasada. Muy contento. Bueno, cuéntenme, porque ustedes ya son un grupo ya reconocido. ¿Ustedes están hace cuánto, más o menos? Dos años. Cumplimos ahora fin de mes. Venimos trabajando a paso constante. Bueno, es una banda local. Tratamos de dar lo mejor y de día a día ir creciendo. Claro, porque ustedes ya sacaron un CD. Sí, tenemos un CD con seis canciones propias. Y, bueno, tratamos de hacer la mayor cantidad de difusión posible por nuestra cuenta, por supuesto, cada uno. Y, bueno, muy, muy contento, muy agradecido a toda la gente, a todos los amigos, a la familia, por sobre todo, que es la que siempre está ahí al pie de cañón con nosotros. Y cuéntenme a la familia que nos está viendo por ahí, por la cámara de Canal 10, ¿cuáles son los estilos que ustedes, chicos, hacen? ¿Cuál es su estilo principal y cuáles son las alternativas a las cuales fue votando la banda, no? Octava, Octava nace específicamente con el género romántico. Nosotros no tocábamos cumbia como hacemos hoy específicamente. A medida que fue pasando el tiempo, empezamos a mezclar las bases románticas de las canciones clásicas, por ejemplo, de Luis Miguel, de Ricardo Montaner, las bases de cumbia. ¿Después se conoce más cumbia? Exactamente. Y ahora tenemos, por ejemplo, nuestro género específico es cumbia latina. Hacemos cumbia con salsa, merengue, un poco de base romántica también. ¿Ustedes están por festejar ahora? ¿En dónde va a ser? Porque para que le complementemos un poquito a la gente, ¿dónde va a ser? ¿Cómo pueden hacer para conseguir las entradas? Bueno, el 29 de octubre vamos a estar en el Teatro de La Paz, domingo 18 horas, así que queremos invitarlos formalmente a todos los amigos que siempre estuvieron con nosotros, a la familia, por supuesto, que van a estar ahí. A ustedes, que vinimos casualmente a traerles una entradita para que estén con nosotros. La vamos a sortear, acá están las entradas, sí, la vamos a sortear. Pero ustedes nos van a cantar un poquito, ¿no? Sí, vamos a cantar un poquito. ¿Tienen algún tema nuevo? Tenemos una canción que la escribimos hace un tiempo poco, por decirlo de alguna manera, se llama Vine a Decir y bueno. Dices que no he dado lo que quieres, que mi amor no es suficiente, y que ya no eres feliz. Juras que de engaños fuiste atada, y mis palabras no son nada, y que ya no crees en mí. Te vas, te vas, no entiendo, como si lo que vivimos no fue nada para ti. Te vas, no entiendo, no me dejas explicarte que eres todo para mí. Vine a decir, que te amo con locura, que para mí eres toda mi fortuna. Vine a decir, que por ti daba la vida, y que el resto de mis días, oh, quiero pasarlos junto a ti. Fuerte el aplauso, a ver. Muchísimas gracias. Hay un tema que me gustó, la última vez que estuvieron acá, la verdad que me encantó. ¿Me podés hacer un poquito? Sí, era... No puedo estar sin ti, me encantó, me encantó. ¿Puedo decidir, lo hacemos o no lo hacemos? Sí, obvio, conseguí el mío, por favor. Yo no lo puedo cantar porque no me sale, pero te juro que lo voy a pintar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, 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 que sea el coro. ¿Por qué no va a ser el coro? Claro. ¿Todo fue el coro? La tenés que aprender vos también. Vamos a hacer el coro. Esta canción se llama No Puedo Estar Sin Ti. Movito o acústico? Como usted quiera, maestro. A ver. Y desperté en la oscura habitación Buscando ese calor que solo tú me das Y otra vez, recobrando la razón Me dice el corazón que ya no volverá Y las palmas en sus casas dicen Y comienza un día más No soy nada si no estás Y dice así En la fría oscuridad En la soledad, amor No puedo estar sin ti Y atrapado en esta red Cada día moriré, amor No puedo estar sin ti Muy bien No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Y fuerte el aplauso Muy bien Bueno, buenísimo Bueno, muchísimas gracias chicos por haber venido La verdad que me encantó Bueno, ya saben, tenemos que ir ahora Por supuesto Vamos a estar ahí, vamos a sortear Chicos, suena muy bien en vivo, ¿no? Sí, fantástico Así que muchísimas gracias, mucha suerte Y bueno, van a seguir con todo esto hace dos años que vienen La vienen pegando por todos lados Así que felicitaciones y mucho más éxito de lo que tienen Bueno, igualmente para ustedes Dios los bendiga y los cuide Para poder seguir trabajando por sobre todas las cosas Y bueno, el mejor de los augurios para el programa Muchísimas gracias Muchísimas gracias por la invitación Y la verdad un placer volver a estar en este programa Muchísimas gracias Y bueno, continuamos con mucho más Pat Show Y llegamos al final del programa La verdad que la pasamos genial Cómo canté Cómo nos divertimos Hicimos magia Sí, me leyó la mente No puedo creer lo que es el mago Así que bueno, la verdad que Qué bien lo que estás, hoy estás increíble ¿Quién te lo que así? Vamos a empezar por arriba Mira el peinado que me hizo Nicolás Díaz Y bueno, nuestra maquilladora Mavi Barrio Nuevo Mira lo que es el collar Especialmente hecho para el conjunto este Combinando lo que es este collar de Marcela Aquel La ropa de Mundo Real Y hoy tenemos los zapatos de Lady Luz Calzados Así que la verdad que es fantástico Estoy toda ya combinada Increíble ¿Y usted también tiene para agradecer o no? Sí, por supuesto Tengo para agradecer primero Es que primero el que llena la percha A Suplementos Lule por los suplementos deportivos También tengo para agradecer a Santos Hombres Que es una tienda de Córdoba que cogí a nosotros Para vestirnos Buenísimo Estamos en Composé Estamos en Composé Y por último también al peluquero Al peluquero a ver ¿Quién es? Esta niña que tengo acá Buenísimo Guillermo Muñoz Así que ahí también muchas gracias También buenísimo La verdad que también voy a agradecer a la doctora Mónica Bazán Y también a los doctores de MEI Medicina Estética Integral ¿Quiénes cuidan mi imagen, mi cuerpo? Está espectacular Últimamente hasta ahora que se viene el verano estoy a full Así que la verdad que metiéndole pila Usted también Sí, tenemos que ponernos bien porque la gente nos quiere ver bien Sí, sí, sí ¿Usted tiene para saludar a alguien? Sí, tengo para saludar a dos personas Una, Melina, feliz cumple la semana pasada Muchas gracias por mandar un mensaje Y también para Gaby Gaby, la chiquita de cinco años Divina, divina La conocí, la conocí el domingo Así que divina Le mandamos un saludo a ella Y bueno, yo también tengo saludos para el señor Silvio Niva Quien estuvo cumpliendo años Y estuve la semana pasada Un festejo impresionante Bueno, sabés Y también a la gente José Figueroa de Arcor Y sus compañeros de Arcor Y también a Adrián, un amigo Que también me dijo que le mandemos mensajes Así que Buenísimo De todo completito Tenemos mucho más pero vamos a ir dando de a poco Así es Así que bueno La verdad que completo el día de hoy La pasamos genial Y nos vamos a seguir haciendo magia por ahí Claro Yo ya, vos aprendiste Así que bueno Echemos por lo mágico ahí Sí, sí, por supuesto Así que bueno Los invitamos Que no se pierdan la semana que viene Touch A la misma hora Y por el mismo canal A las 16 horas Por Canal 10 Con mucho más Touch Show TV ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!